Tenemos un ambiente virtual Y tenemos un dado Por lo general, la interacción con la computadora se hace mediante un mouse, mediante el teclado O a veces hay joysticks En este caso vamos a utilizar una interfaz áptica Que es este dispositivo, se llama Phantom OVNI Es una interfaz áptica ¿Qué significa áptica? Ahora, la áptica tiene que ver con la sensación de fuerzas de contacto en el cuerpo humano Así como existe la óptica que tiene que ver con la percepción de imágenes Pues la áptica es la percepción de fuerzas Este dispositivo me permite sentir fuerzas Por ejemplo, aquí vemos la pelotita Yo la puedo mover en este ambiente, pero si fijan es una caja Aquí hay el techo, las paredes Yo no puedo atravesarlas Y al querer atravesarlas yo siento una fuerza que me impide llegar más allá Puedo tocar el dado E incluso lo puedo tomar Y al moverlo, pues tiene cierta masa Entonces siento la inercia del movimiento Entonces, sin necesidad de tener estos objetos físicamente en la realidad Los puedo tener en el ambiente virtual Y puedo sentir como el peso de ellos cuando los tomo Aquí lo vamos a cambiar una opción para reivindicar la gravedad Entonces, aquí ya lo siento más pesado Porque no había gravedad en el ambiente Ahorita ya hay Entonces cuando lo quiero levantar lo siento más pesado No sé si quieren intentar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!